Chisme, chisme, tengo una amiga que engañó a su novio con su mejor amigo. Chisme, chisme, yo un día vi a un vecino salir de su casa con su amante. Ay, bueno, a mí eso de las infidelidades no me gustan porque yo creo que la honestidad está por encima de todo y el respeto. Entonces, la verdad, horrible. Y de su propia casa salía el vecino con la amante. Y el fondo seguramente trabajando, no, no, no. Dios mío, y ahora con las redes sociales la cosa se ha puesto muchísimo peor. Bueno, yo digo, si a Shakira le sacan la vuelta, ¿qué va a esperar uno, no? Es que es increíble. Muy bien. ¿Tu marido no te cree para nada? No, Laura, yo sé que no me cree. ¡Que pase el marido que no le cree! Dice que le va a quitar a sus hijos, que no va a tolerar esto ni un minuto más. Él cree ciegamente en lo que dice aquí la mejor amiga linda. ¿Por qué le crees tú a Linda y no a tu esposa? Porque ya me lo hizo una vez y a mí te quería encontrar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por eso se siente para contarte con ella. Nadie se acaso con nadie. No, David, ya lo sé. Tengo para quitarte de mis hijos. A ver, a ver, señora, señora, silencio, ¿ok? A ver, pueden calmarse. Parece loca. Tranquilos, muy bien. ¿Qué prueba tienes tú contra ella? Me lo contó Linda. Estoy muy enojado porque yo le creo a ella. Ya me lo hizo una ocasión, años atrás, y ahorita me lo vuelve a hacer. Y con él, lo peor es en mi casa. En mi casa y enfrente de mis hijos. Eso no te lo voy a perdonar. Mis hijos estaban ahí. Tenemos una amistad. ¿Cómo se te ocurre? No, David, es que estás mal. Ella me lo contó. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Sí, mis ojos, mis ojos. Mi palabra. No es como la tuya, que viene a decir puras mentiras. No es mentira. Yo aquí le doy valor. Escúchame, por favor. No está mal porque ya lo hiciste una vez y lo puedes volver a hacer. Pero tú me has visto. Si me lo hiciste una ocasión, no me lo vas a hacer. No, David, tú me has visto. Siempre estoy en la casa. Si te voy a quitar a mi hijo. No, no me vas a quitar a mi hijo. A ver, no me digas antes. No le vas a faltar respeto. Siéntate, carajo. Siéntate antes que te dé un bofetón y te meta los lentes en los ojos. ¿Tú no vas a decirle, Homo Cruzuela, qué pruebas tienes? Tranquila. Lo que me dijo ella, yo le creo a Linda. A ver, a ver, a ver. No, no, no. O sea, si ella en el pasado, estando de novia contigo, saliendo contigo, estuvo con una y cuál es el problema. ¿O me vas a decir que tú eres un santo? Claro, sí. Ándale. Más cierto. Yo hasta el momento te he sido fiel. Más cierto. ¿Sabes por qué te fui infiel? Porque tú también estabas recoqueto con una de mis amigas. No, eso es mentira, por favor. Claro que sí. Eso me dolió. Eso me han detendido y lo sabes. No, no es cierto. Y ahorita me lo hiciste una vez y lo vuelves a hacer. A ver, no ha hecho nada. No estaban casados. No tienen pruebas. No estábamos casados. Silencio. No estaban casados. Estábamos a punto de casarnos. No es cierto. Estábamos a punto de casarnos. Éramos novios. Teníamos poquito. Teníamos poco. Claro que no. Claro que sí. A ver, después se casaron, tuvieron hijos y ella lo que vio es un hombre sin camisa, pero no vio chaca, chaca, no vio nada. Exactamente. Porque estaba mal interpretado. Era lindo besarte. Y además, algo más. Tu cuñado estaba ahí. Pues sí, él siempre le solapa todo. Siempre le solapa las cosas a ella. No es cierto. Por eso, de verdad, que vive con nosotros, pero porque yo lo he permitido. Pero él paga renta también. Él nos está apoyando la renta. Él nos está apoyando la renta. No puedes decir qué pasa. A ver. Porque siempre te solapa las cosas. No es cierto. Muy bien. ¿Qué cosa te gusta que le has solapado? A ver. Pues siempre. Ahorita esto, por ejemplo, estuvieron con ella. Estuvieron con ella porque ella me lo dijo, Laura. O sea, ¿tú crees que ella va a ser tan idiota de acostarse con el marido de su mejor amiga? ¿Cómo se te ocurre? Pues es que los encontró. Claro que no. Por eso estaban discutiendo. Claro que no. Ahí estaban los niños. ¿Tú crees que voy a ser tan estúpida para hacer unas porquerías? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué te ocurre? Tú cállate. Es mi casa y la respeto. Cállate. ¿Sabes que hay una amistad entre nosotros? ¿Tú crees que haría esa violación? Por favor. Por esa amistad deberías de no hacer eso. Por eso escucha. ¿Pero qué hizo? No te voy a permitir. No tienes pruebas. Ella no te enseñó nada. Ella me lo dijo y yo le creo. ¡Ay, le crees más a ella! Claro que sí, porque nos engañaron las personas que más amamos en este mundo. A ver, ¿y si no fuera verdad esto? Mira, Laura. Yo sé que todos los hombres tienen ahí sus cosas. ¿Qué pasa si no fuera...? No, a ver. Vamos a ponernos en el lado contrario. Porque a mí me gusta como abogada tener las pruebas pedacientes del delito. Entonces, si esto no fuera verdad, ¿qué pasaría? Eso no es verdad. A ver, ahora sí digan algo. Silencio, estoy hablando yo. ¿Qué pasaría si no fuera verdad? ¿Qué harías? No lo sé, Laura. No sé si le pudiera perdonar algo así. A ver, no te estoy diciendo que le pudieras perdonar. Te estoy diciendo si ella te podría perdonar a ti y fuera mentira todo eso. No tengo idea. Ah, no te voy a decir. ¿Y tú? No. Yo sé que sí. ¿Tú eres la que has armado todo este caos? Yo sé que sí y lo siento. En mi corazón yo lo siento. Ya no te siento completo. Ya no te siento conmigo. Ya no te siento de ninguna forma. Cielo, porque peleamos demasiado. Ya no te siento de ninguna forma. Pero podemos arreglar las cosas aún. Para eso estoy aquí. No. Quiero estar bien contigo y con mi hijo. Quizás son mis hormonas o no sé, pero yo siento algo siento. Ya no te siento igual. No, amor, debe ser el embarazo. No, a ver, cuando una mujer nos siente a un hombre acostado, por algo debe ser, ¿ah? Bueno, voy a tratar de echarle más ganas a nuestro matrimonio. Por favor, dame otra oportunidad. Me la merezco. Yo ya no quiero estar contigo y sé que no eres un buen ejemplo para mi hijo. No me digas eso. Por favor, no me digas eso. Prefiero que tú hagas tu vida y a mí me dejes hacer la mía. Linda, no digas esas estupideces, por favor. Sabes que te amo y que daría todo por ti y por el niño. Y te lo he demostrado. ¿Me amas? Si me amaras, me hubiera respetado. Trabajo día y noche. Me parto el lomo. No. Y sabes que he aguantado todo. Soy la burla de todos, de la vecina. Ay, por Dios. ¿Y yo qué? Cuando voy a ver a tus papás y tu mamá con sus malas caras, tu padre igual, a media, siempre saludando, siempre conversando conmigo. Pero te respetan. ¿Crees que no es cansado? Te respetan. Nunca te ha faltado que te quiten un taco. Nunca. Muy bien. Antes de tener hijo, ¿por qué no se ponen de acuerdo en si la relación funciona o no funciona para no traer hijos al mundo en medio de este caos? Y tú eres una persona acostumbrada, ¿ok? Acostumbrada a denigrar, a insultar, a ofender. Lo que tú le hiciste es a tu hermano, Carlos. ¿Te acuerdas de Carlos? Carlos. Pues es mi hermano, Menú, pero tiene mucho que no nos vemos. Mucho que no nos ve. ¿Tú lo conoces a Carlos? Sí, Laura. Cuando nos casamos hace un año, llegó y, por coincidencia, sí eso porque vi que él se salió muy enojado y vi que estaba corriendo alguien. Salgo, me asomo, la verdad, yo estaba disfrutando de mi boda y estaba... veo que él empieza a empujar y le digo, ¿qué pasa? Tranquilízate, ¿quién es o qué hizo? Me dice, no, no te metas, déjame, estoy sacando a mi hermano porque yo no quiero aquí putos. Y entonces, en cuanto él lo saca, le digo, oye, cálmate, pues está bien, está aquí, déjalo que pase, que esté con nosotros. ¿Por qué eres así? Pero él les tiene un pavor a las personas homosexuales, a cualquier tipo de... No es que les tenga pavor, simplemente... Sí, ¿cómo les hablas? No me gustan las preferencias de mi hermano, no venimos de una casa que nos hayan inculcado ese tipo de cosas. A su hermano no lo baja, que a él le falta ser hombre, que le faltan mujeres... No hay que hablar así, por favor, porque cada quien tiene derecho a tener su propia opción sexual y eso no define a una persona que sea buena o mala. El ser humano, cualquiera sea su opción sexual, no tiene nada que ver con su calidad y sus valores. ¿Por qué siempre lo denigraste? Laura, porque eso no fue lo que nos inculcaron en casa mis padres. Yo vengo de una familia traicionista, tradicional. Sí, tenemos valores, hay moral. ¿Valores? Y lo que hace mi hermano no está bien visto. ¿No te parece peor engañar a una mujer que tiene una opción sexual diferente? Pero yo no he engañado a mi mujer. Yo no la he engañado. Por eso estoy dando la cara aquí diciendo la verdad. Y los mensajes, y lo que vi. Eso, déjalo en el pasado. ¿Por qué odias tanto a la comunidad gay? No es que la odie. Yo los amo, por cierto. No es que la odie, Laura. Simplemente que no concuerdo con esas formas. ¿Qué es eso de besarse dos hombres entre sí? ¿Qué es eso de hacer familia? ¿Esas estupideces? ¿No van? ¿Van en contra de la naturaleza? No, no, no. A ver, cada quien tiene su propia opción y se respeta. Y las cosas que tú le has hecho a tu hermano han sido espantosas. Espantosas que habla de lo mal ser humano que eres. Y si eres tan mal ser humano, ¿cómo evitar creer que te hayas acostado con la amiga de tu esposa? No, Laura, son dos cosas bien diferentes. Yo sé que una mujer se debe de tratar con respeto, con cortesía. Ay, por favor, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Siempre he tratado con valores a los dos. Por favor, claro que no. Si tuvieras valores, no te hubieras acostado con mi esposa. Sigue dudando de mi esposa. Sigue dudando de mi esposa. ¿Por qué eres una persona como tú? Deja de decir tonterías. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Oye, yo quiero que pase Carlos y nos cuente sobre su hermanito. ¿Verdad? Muchos años que no lo ve, se acercó a la boda y como dice ella... Lo corrió. ¿Lo corrió? Sí, lo corrió. ¿Tú querías que se quedara, verdad? Para conocerlo, pues, nunca lo había visto. Él es el hermano menor. Hola, mi amor. Hola, Laura. Bienvenido. Un placer de conocerte. ¿Cómo afectó tu vida, tu hermano? Pues, desde niño, Laura, la verdad es que yo tengo realmente como ese trauma. Él siempre me despreció. Realmente cuando, pues, obviamente éramos niños, llevábamos una muy buena relación, nos llevábamos muy bien, jugábamos juntos. A raíz de que yo le confesé a él, a mi familia, a tratar de hablar con ellos y decirles realmente mis preferencias, fue cuando él cambió por completo, me gritaba todo el tiempo. Él siendo el mayor me regañaba, dándome un ejemplo. Él siempre me cuidó. De los demás niños, cualquier cosa, siempre trató de cuidar a mi demás. Pero desde que yo le confesé todo... ¿Por qué no ha seguido mi ejemplo, entonces? ¿Tu ejemplo? ¿Ese es tu ejemplo? Engañar a tu esposa, tu ejemplo. Yo no le he engañado. Tú no sabes cómo están las cosas, Carlos. No, no lo sé. Por favor. Pero, a ver, te está diciendo que le estás engañando con su mejor amiga. Para mí, siempre me dijo, Laura, que para mí, que esto, que el otro, perdón. Pero a mí me avergüenza más una infidelidad hacia tu esposa. Está esperando un hijo. Tú no puedes hablar de eso. De acuerdo, de acuerdo. Es mucho más... Eso es vergonzoso. Tener una opción sexual diferente es normal. Sigue. Y, por eso, Laura, entonces, te digo, la verdad, incluso él, junto con mi papá, trataron de cambiarme. Trataron de... Pues, sí, el que me gustaran las mujeres. Mi papá, a los dos, cuando éramos pequeños, trataba de llevarnos a esos lugares nocturnos a tomar y demás. O sea, llevarnos a la perdición, Laura. Él fue el único que siguió su ejemplo de mi padre al 100%. El ser machito, como ellos lo llamaban. El tener una, dos, tres mujeres a la misma vez. Eso. Y yo, no, yo realmente me quise apartar, hacer mis cosas y demás. Y, pues, esa es realmente la historia con mi hermano, Laura. Pero tú sufriste mucho por toda esa discriminación. ¿Te botaron de tu casa? Sí, Laura. Desde mis 13 años yo vivo completamente. ¿13 años? Desde mis 13 años, Laura. ¿Por qué tan chiquito? ¿Dónde te fuiste? Yo en la secundaria, Laura, yo realmente me descubrí mi sexualidad a mis 10 años aproximadamente. Yo también desde chico siempre, pues, lo supe. Me gustaba más estar con los niños que con las niñas. Entonces, al yo entrar a la secundaria, a mi etapa de la secundaria, ahí conocí a la que actualmente es mi pareja con la persona con la que vivo. ¿Y sigues con ese güey? Realmente, él, al confesarle a sus papás que tenía otra preferencia sexual, que tenía otros gustos, sus papás lo apoyaron sin problema, cosa que en mi caso no fue así. ¿Y a los 13 años a dónde fuiste? Con él, a vivir con él. ¿Tan chiquito? Realmente, tan chiquito me fui a vivir con su familia. Incluso hasta la fecha ya, obviamente, pues, él trabaja, yo trabajo y ya tenemos algo los dos ya, incluso estamos pensando en tener, pues, nuestra familia completamente aparte, pero, pues, ya con otras visiones. Pero a tan corta edad me tuve que salir de mi casa. ¿Tienes años tan chiquito? ¿Y tu familia no te apoyó? No, al contrario. Mi hermano, Emilio, siempre trató de ponerlos en contra mía. Mis papás, eh, yo quiero pensar eso. Sí es cierto. Sus papás siempre han tenido ya sus decisiones. ¿Tienes que tener que ser? No lo hablamos. Las decisiones las tomaron gracias a ti. Gracias precisamente a ti. Les enfermaste la cabeza. Tú sabes que yo te apoyé en su momento. Todo lo que les decía es que me soltabas y demás. Yo, Laura, de verdad, disfrutaba más el estar con una amiga, la compañía de una más femenina. Mi mamá era la que siempre trató como de apoyarme en ese aspecto, pero gracias a sus enfermas ideas, enfermó a mi papá, a mis tías, a todo mundo nos enfermó. Eso no es cierto. Y por eso yo tuve que tomar la opción. Mi papá sabe que no está de acuerdo con tu forma de vivir. Si no estaba, precisamente, si no estaba conforme con mi forma de vivir es precisamente por todo lo que tú les dijiste, porque tú te encargaste de apartar a mi familia de mi hijo. Eso sí, Laura. Empezando por un buen ejemplo. Siempre él le estuvo echando tierra de cómo él se refería hacia con sus papás para que no lo buscaran. Su mamá a veces decía, ay, ¿cómo estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿De qué trabaja? Como mamá. Y él siempre ahí llenándole el vasito de piedritas, diciéndole, ni lo busques. Eso a ti no te consta. No te consta eso. Yo lo escuché, yo lo escuché, por favor. Yo desde la fecha no puedo saber de mi mamá, Laura, de mis papás, precisamente. ¿Por qué ellos no quieren hablarte? Porque lo que dice Linda es completamente cierto. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué no me quieren hablar? No has entendido. ¿Por qué no me quieren hablar? ¿Por qué estás por ese tipo? ¿Por qué carajos haces con un güey? Yo realmente, Laura, créeme que estoy completamente dispuesta a perdonarlo, a realmente... ¿Y tú crees que yo te voy a perdonar? Si sigues en lo mismo. Pero simplemente no se presta. Él sigue todavía con sus enfermas ideas. ¿Cómo crees? Así no se puede. Y no sé qué pasa por su cabeza, Laura. Carlos, ¿qué va a pasar? Muy bien. No sé qué pasa por su cabeza. Es bárbaro. Sin embargo, sí justificas tener varias mujeres. No es que justifique, Laura. Simplemente que un hombre es un hombre y debe de cortejar a las mujeres, tratarlas bien. ¿Teniendo esposa? Ahora ya no lo hago. Ahora ya no lo hago. Eso no es un hombre. Eso no es un hombre. Yo respeto a las damas. Muy bien. ¿Tú sigues negando que no tuviste nada que ver con ella? Claro que no, Laura. Nada. Yo no tengo nada que ver. De verdad, te lo juro que yo no tengo nada que ver con Emilio. Eres mi mejor amiga. Yo no te creo. Jamás haría yo una traición. No te creo nada. Jamás haré ni a ti ni a ella. Yo lo que vengo a pedir aquí. Vamos a una pausa porque revelaremos muchos secretos que se vienen. Prepárense porque les tengo una sorpresa. Pausa. Volvemos.